Bueno, pues la verdad es que es un poco castiano, yo creo que hoy cobra mayor relevancia que nunca el tema del dicho aquel de acusación non petita, acusación manifiesta. Y es que al parecer, no sé quién es el hecho de la denuncia, si es algún juez estrella navarro que tanto nos quiere y que tanto, bueno, pues se suele buscar titulares grandes, no sé, lo desconozco si está de guardia o no, pero al parecer, bueno, nos acusan de calumnias por el hecho de haber hecho una pintada mural contra la tortura. Si vais a burlada, la podéis fotografiar, es una pintada mural enorme en la que la palabra tortura está recortada con una franja roja por medio. O sea, es una crítica a la tortura, no pone nada de nada de nada ni contra nadie, simplemente pone tortura y la franja esa en medio. Al parecer, algunos piensan que eso va contra alguien y eso es lo que ellos denominan calumnias y por lo tanto, pues debe ser algún delito, no sé. Y eso es lo que nos ha traído a semejante embrollo, o sea, a semejante montaje que, pues a las personas que estábamos haciéndose a pintada mural contra la tortura, que por otra parte, al parecer, está recogido dentro de lo que es la Constitución Española, dentro de lo que son los derechos humanos, que todo el mundo tiene que estar en contra de la tortura, no sé si es que aquí el estar en contra de la tortura es un delito o no, no lo sabemos. No tenemos lo que ir a lo que es cuando vayamos delante suyo. Pero eso es lo que, por eso es lo que nos han traído aquí, con semejante montaje que hasta la propiedad de esto estaban aducinando de los gobiernos. O sea, cuando tranquilamente nos podían haber cogido, haber mandado una aplicación y punto, que es lo que se suele hacer en todos los sitios. Pero, la democracia española es de tan baja calidad, que pasan estas cosas y cosas más graves todavía. Con lo cual, bueno, pues habrá que ponerse las filas y trabajar para que vaya cambiando, tanto en el Estado como aquí. Esta democracia de baja calidad está construyendo una buena democracia, que es lo que todos y todas las ciudadanas dicen. Yo por ahí parte nada más, a ver qué pasa con las diligencias que hemos hecho ahora y como que están en manos del juez. El juez decidirá que cuando nos llame el juez iremos a ver qué nos dice y no hay más. Quiero decir que es alucinante, alucinante. Un poco kafkiano, como he dicho aquí.